¿Qué tal, chicas y chicos? Bueno, estamos a punto de llegar a los 40.000 suscriptores en YouTube y yo no puedo estar más contenta. Entonces, he pensado que para celebrarlo, cuando lleguemos, vamos a hacer un Preguntas y Respuestas. Vamos a hacer nuestro primer Preguntas y Respuestas, donde me vais a poder preguntar todo lo que queráis y para eso hago este vídeo, para que en los comentarios dejéis todas las preguntas que se os ocurran, todo lo que os pueda ocasionar curiosidad, lo que queráis saber, no sé, la verdad, no pongo ningún tipo de límite, de reparo, voy a contestar a todo. Me vais a hacer preguntas de lo que más curiosidad os dé, que no tendré ningún problema en contestar absolutamente todo. Como digo, es algo que quiero hacer, es un vídeo que quiero hacer para cuando lleguemos a los 40.000, para celebrar esos 40.000. No estamos lejos, pero bueno, todavía falta un poquito, así que si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, pues te suscribes y puedes hacer tu comentario, que como digo, solo voy a ir contestando comentarios que estén en este vídeo. No me hagáis preguntas en otros comentarios, en otros vídeos, porque seguramente no los lea en este mismo vídeo. En los comentarios abajo dejáis vuestra pregunta y yo, pues, seleccionaré unas cuantas. Unas cuantas, bastantes. Y cuando lleguemos a esos 40.000, pues haremos ese vídeo de preguntas y respuestas, donde, como digo, os voy a contestar a absolutamente todo. Así que nada, nos vemos pronto, nos vemos por aquí. No seáis muy malos con las preguntas, no seáis muy pícaros, no seáis muy pícaras, no vayáis ahí al meollo de la cuestión, ¿vale? Sed bastante comprensivos conmigo, que es mi primer pregunta y respuestas. Y nada, pues, poco más que deciros, que me alegro mucho de veros, como siempre, que me dejéis todo en los comentarios y cuando lleguemos a los 40.000, lo haremos, ¿vale? Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.